Bueno, bueno, hola a todos nuestros amigos, ahorita ya mi tío está barriendo el horno, ahí está el primer escabón ya quemado Allá atrás se ve cómo sale Dani, vamos a ver Entra el paro por allá y por aquí sale el carbón Mira poña, ahí está, mira, mira ahí está Mira esa brasa Dani para hacer costillas Así es como se limpia el horno aquí, todo salvadoreño, ¿verdad? Está barriéndolo ya, está barriéndolo ya Y después de esa agua, ¡chuga ya por allá gallina! Está caliente eso No, es que no Ahí viene ahí el escabón No le he calentado bien No le he calentado bien Entonces, está la chuta Medias mojaditas para que no se quemen Bien ahorita ya van a traer el pan Ahí entré ni Ariel lo van a traer para ella echar al orden Porque es mi tío que ya está Ya está en el punto verdad Ya está para echarlo entonces Despacio, despacio, no lo vean botar Daño siempre a todos los juegos Ariel, no crece de la cajilla, tiene que oro La van a botar Despacito Para que baje más el pan Sí, que ya va a pasar la sal La picamos hermano Ahí en la mesa hay que cuidar La van a botar ¿Vos crees que es mentira? ¿Vos crees que es mentira? La van a botar Ahí vienen saltando todos Es el ritmo de la domina Igual que en la película de... No, ya no lo digo Me hubiera traído una, no Ah, este traigo Entonces este otro también, no más Que ya no hay Ya la va a estar hermano No, vos estás limpiadas mal No, váyanla a veces Mamá Váyanla Sí Está caliente, quizás Ahora le está Ahorita mi mamá Le está echando el azúcar Ahí la vamos Yo le ayudo a echar el azúcar Sí Puedes detrás de mi pie Mía, pa Y dejamos a Lincuanto Mami no lo va a rayar Es que a quien no le gusta el pan de torta No es salvadoreño a quien no le gusta Mami no lo va a rayar Otra vez vamos atrás de colores Ya Ah, es que este mismo es una chispita Pero es que este mismo es una chispita Sí, pero van envueltas de... De colores Las chispitas van envueltas de colores Ah Parece... Ah, ya se está empezando a quedar Ajonjolí son esas cositas Sí Vaya gato, yo no sabía eso Es que hemos echado una para darle... Para la prueba Porque ahí sale muy... Muy caliente Moreno Está muy caliente Se... 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 Se llaman Ah, ya se siente bien caliente Aquí se siente el vapor Sí, hombre Si es que va a estar Sí Allá creo que se alcanza a ver Una tortita que echaron para hacer la prueba Otra hermana de la iglesia hizo pan Entonces lo calentaron este horno Entonces hay que echarle poquito para Para que se... Porque no está muy helado Si ayer lo usaron Sí Vamos a esperar a que... A ver cómo queda Vaya ahorita ya Ya, ya, ya Comenzaron a echar Las tortitas de pan Mire, sirve a plastilina, mire Traiga, mamá Ay, qué bonito ¿Y qué hizo aquí? Vaya hace un dibujito Hace una muñequita Venga, ya la están alumbrando ¿Vaya a la muñeca? Ya está en el punto de echarlo, ¿verdad? Ya, ya está Ya vamos a ver Pero a ver cómo queda Aquí no nos queda Está caliente eso ahí de seguro O mami Está bien caliente Y mira, lleva bastante ajonjolí Ya lo enfocaste Sí, ya lo voy a enfocarte aquí Para que lo vean Lleva bien Copado de ajonjolí de azúcar Ahorita ya están sacando la Ay, está Qué bonita que quedó Ay, qué caliente Hagan sus pedidos ahorita Ahorita Silvia Espere Silvia Ya se lo vamos a poner Toda la canastada Porque le están de acuerdo Mira, ahí ajonatán Las que me gustan más a mí Ey, qué bonita Hasta reventadita Quedó ya esa Mira, jonatán Ay, te acordarán Que más gorda Mira, pez Sí, esa sí quedó Quedó linda Jonatán, fíjate bien aquí Es que también ve lo mejor Quedas un pincel Ahí es lo mejor ¿Ah? A un lado Porque tengo miedo Que me pasen Dando un solo parejonado No, pero una vez Te quedó bien Pero se acordaron De echarle todo Le echaron Todos Los polvos Que se le echan Pero quedó bien bonito Ya en última hora A última hora Mira que bien bonita Están saliendo En foca Ahí para que nuestros amigos Vean ¿Cómo lo deben? Es el plato Sí, el plato Hermoso Que da Rebeca ¿Es en del flash? No, está bien Por eso le digo Mire, Wendy Esta es Esta es Que se toca Que se quiebran Pues eso Por favor Son grandes Por eso Son grandes Son chiquitas Salieron bastantitas Sí, se entiende Están calientes Están calientes Vamos a mí Están calientes Como están recién Hechas Calientitas Están recién sacadas De Londres Ya les vamos a enseñar Ahí Partiendo la primera Las va contando ¿Y ese es Germán? Para el cumple Mami ¿Las va contando? No Yo ni sé cuántas Ah, pues después Vamos a hacer la cuenta A ver cuántas salen ¿Cuántas libras? 12 libras Bien bonitas Se ven Chiquitas De Ajonjolíne Ajá A mí siempre me gusta Así Está saliendo Más Y esto está De allá Subiste Allá Esto está Que quema Como dicen ¿Cómo me caigo? Aquí voy a ver De ahí Estas sí me gustan Miren cómo quedan Qué bonitas Que quedan Cómo de conseguir Una de esas Y quedan bonitas De todo De esas sí me gustan Anda De esas arruinitas Miren Ahorita Mi mami Ya llevan Con el pan Para abajo Los dos Sí No lo voy a la que la llevaba Y no van a venir frotando De luna Y vuelve De prender la luz La luz ¿Dónde se prenderá? De aquí De aquí De donde Y el café Ya está Ya van a prender La luz Está oscurito Ya Ya llevan Unas ahí Le di Porque ella ya se va Como es de Ah, pero sírvese Esta me la voy a ir a comer En la casa De lejos No va a querer Antes de ir De lejos De lejos Salieron bastantes ¿Vas a querer, Ariel? Usted va Hay que partir Entonces Para darle Mira como es este De joquita O es de piquilla De piquilla Vamos a partirlo Esta que ya casi Se me está Dejarando aquí Esta la vamos a hacer En pedazo Para comerla Con café Y el cuchi Aquí está Hay café Miren Es que por Esta Como queda Quedó Quedó Bien blandito Por eso Que se quiebra Es que Si quedó Súper rico Ese pancito ¿Aquí? Sí, aquí está Bueno Miren Con pancito Me pide Y me pide Como dice mi papi ¿No queremos No, mi? Con café Está calientito Ahorita No, yo no Con café Wendy Venga Agarren Agarren Pero no carreras No quiero todavía No voy a beber Antes de irse Silvia Café Dele Dele Ahorita que está calientito Es que es bueno El pancito Así Nosotros vamos a comer Los demás Aquí el primero Del hermano Min Mi mamita está llena Como acaba de comer Ya vamos a comer ¿Está bien? 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 Vamos a disfrutar Ya vamos a brindar Creo que Nos vamos a ir despidiendo Ya también De este video Agradeciéndoles Ahí a todos Los que Nos hicieron Esta travesía que la quiero mucho ¡Viva el amor! que la mía es mejor nos vamos a ir decidiendo ya Rosita agradeciéndoles a todos gracias por habernos acompañado que nos ven allí levante la manita despidiéndose gracias por habernos apoyado y será hasta la próxima saludos, cuídense a todos bendiciones